Cuando de mí no quede sino un árbol, cuando mis huesos se hayan esparcido bajo la tierra madre, cuando de ti no quede sino una rosa blanca que se nutrió de aquello que tú fuiste y haya zarfado ya con mil brisas distintas el aliento del beso que hoy bebemos. Cuando ya nuestros nombres sean sonidos sin eco, dormidos en la sombra de un olvido insondable, tú seguirás viviendo en la belleza de la rosa, como yo en el follaje del árbol y nuestro amor en el murmullo de la brisa. Escúchame, yo aspiro a que vivamos en las vibrantes voces de la mañana. Yo quiero perdurar junto contigo en la savia profunda de la humanidad, en la risa del niño, en la paz de los hombres, en el amor sin lágrimas. Por eso, como habremos de darnos a la rosa y al árbol, a la tierra y al viento, te pido que nos demos al futuro del mundo.